Hola, ¿Cómo están amigos de YouTube? Estamos en un nuevo video para el canal, estamos en un nuevo video tutorial de cómo conseguir este ítem, hace mucho que no hacía tutoriales. Lo primero que tenemos que hacer es hablar con esta chica, al inicio del juego ustedes van a hablar con esta chica, les va a decir unas cuantas preguntas y le van a decir que sí a todo, no nos interesa su pluma de burro. Bueno, y una vez de que ya hayan hablado con la chica, a la izquierda tendrán dos salas, bueno a la izquierda hay dos salas, a la izquierda hay una sala donde ustedes van a jugar con amigos, como pueden ver, y a la derecha hay una sala donde van a jugar solo, en mi caso voy a hacerlo solo, porque no tengo amigos, forever alone, xd. Bueno, bla 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 bla, hablarán con este tipo, bla 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 bla, muy bien. Y una vez de que nosotros ya hablamos, ya hayamos hablado con este chico, nosotros apareceremos en un mapa en donde tenemos que derrotar a unos cuantos robots. Para atacar tienes que darle al click izquierdo del mouse, y para avanzar más rápido darle a la tecla de shift izquierdo, así que ya lo saben, shift izquierdo, avanzar rápido, click izquierdo, para golpear. Bueno, una vez de que ya se hayan pasado la primera oleada, aparecerán una sala donde hay mejoras, y esto es la clave para poder pasarnos la sala. Y se preguntarán, ¿y cuantas oleadas tenemos que sobrevivir? Pues hay que sobrevivir a 7 oleadas, ok, así que vamos a sobrevivir a 7 oleadas, vamos a pelear con cada uno de los monstruos. Y a medida de que vamos avanzando en el juego, se va poniendo más difícil la cosa, habrán monstruos que tendrán protección, también hay como unos monstruos con escudo que te lanzan rayos, triple rayos y te gastan el triple de la vida. Por lo que tienes que mejorar tu avatar, por así decirlo, para poder ganar y así sobrevivir a esas 7 oleadas. Muy bien, así que nosotros ahí vamos matando a cada uno de los monstruos. Ahí en esa parte acabé de pasarme a la segunda oleada, y ahí voy a elegir unas cuantas mejoras, ya lo saben, elegir las mejoras. Glú, 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 sí que rico, muy bien. Ok, así que vamos a hacer un corte y nos vemos en eso de la oleada 7. Bueno, a partir de aquí en este punto ya nos hemos pasado la oleada 6, ahora nosotros nos vamos a la oleada 7, donde aquí se pondrá mucho más difícil. Así que, desee me suerte mis panas. Ok, aquí yo estoy comprando unas cuantas mejoras, bla bla bla, muy bien, así que nos vamos a la oleada 7. Muy bien, llegó la hora de derrotar a estos monstruos. ¡Pum, pam, pum, pim, pum, pam! ¡Oh sí, en el estilo Saiyajin! Aquí se va poniendo muy difícil la cosa, ¿eh? Como pueden ver, aquí están los monstruos que yo les dije. Ahí estaban los monstruos que lanzan triple rayo, monstruos que llevan escudo. Así que avancen rápido, también hay que tener cuidado con esas agujas que están ahí. Esas zonas rojas son las agujas que están en el mapa. Como pueden ver, nos están quitando muchísimo la vida, pero no hay forma de que lleguemos a morir. Ya que nosotros aquí tenemos muchas mejoras. Lo más recomendable para hacer esta misión es hacerlo con amigos. En la izquierda, en la zona donde están los amigos, hay una zona donde... Bueno, hay diferentes zonas donde existe un límite de cuatro personas. O sea que, si quieren jugarlo con amigos, tendrán que esperar tres personas, incluidas ustedes, para poder jugar. Y así que les resulte más fácil. Ojalá que sus amigos no mueran. El link del juego lo van a encontrar abajo en la descripción. Así que nosotros vamos matando a cada uno de los monstruos. Y nosotros hacemos un corte y nos vemos en el jefe final. Ok, ya nos encontramos en el jefe final. Nos encontramos en el jefe final y es ese que se llama Frijolero. Al parecer el tipo que nos ha ayudado durante toda la partida se vuelve nuestro enemigo. Bla, 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 no nos interesa, bla, 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 jódete. Bla, 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 hazme una paja, no, 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 no quiero, bla, bla, bla. Ok, vamos a ver qué nos va a hacer este tipo ahora. XD. De pronto había una oleada de monstruos y desaparecieron. Parece que yo los derroté. Ok, vamos al jefe final. ¿Qué? Negro. What the fuck? Wow, vaya que sí que fue rápido. Bueno chicos, espero que les haya gustado mucho este video. Si ustedes ven que aún Roblox no les ha dado el ítem, eso es porque ahora Roblox se tarda un chingo para darle el ítem a los que ya consiguieron el emblema del evento. Y no sé por qué Roblox ahora se está tardando mucho. Tal vez sea por el incremento de usuarios en la plataforma, pero bueno. Espero que les haya gustado mucho este video. Estén atentos a su avatar. Y nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós.